Rebelde, siete letras que marcaron a toda una generación y le dieron a Televisa uno de sus mayores éxitos. ¿Fue hace 17 años? Sí, 17 años, cuando esta telenovela juvenil debutó al aire y durante casi dos años, con un total de 435 capítulos, mantuvo cautivos a millones de espectadores tanto en México como en el resto del mundo. Pero la historia de Rebelde no se quedó ahí. Tanto fue el éxito que tuvieron sus personajes que se formó una agrupación musical conocida como RBD, que sirvió como escaparate para promocionar la ya mencionada telenovela y a sus integrantes. Anaí, Alfonso Herrera, Maite Perroni, Dulce María, Cristian Chávez y Christopher Uckerman jamás volvieron a ver la vida igual. El éxito les abrió las puertas para proyectos donde la gran mayoría de ellos demostró que el reconocimiento no fue solo por sus caras bonitas, sino por el talento que derrocharon a lo largo de varios años y les consiguió hordas de fans. Bienvenidos a Cine Números, yo soy Juan José y hoy te voy a presentar el mejor proyecto en cine o televisión de cada uno de los integrantes de RBD. Comencemos. Número 6. Christopher Uckerman en Diablero. Podríamos decir que de todos los integrantes de RBD, Christopher Uckerman es el actor que menos ha destacado con sus participaciones en cine o televisión, pues no ha estado tanto bajo los reflectores como sus excompañeros musicales. Diablero sigue la historia del padre Ramiro Ventura, un sacerdote que precisa de la ayuda del legendario cazador de demonios Elvis Infante. En su camino no está solo, pues le acompaña a la super heroína Nancy Gama. Los tres inician una serie de eventos que pueden cambiar el devenir de la humanidad. Aunque parecer una producción televisiva tiene buenos valores técnicos, esta serie no fue del agrado de todo el mundo, y siendo sinceros, muchas veces rosa la línea entre lo ridículo y lo... emocionante? Bueno, algo así. La serie no tiene un tono muy bien definido. De repente podemos escuchar alguna canción pop de fondo y minutos o capítulos después hasta narco corridos. Pero digamos que es válido por el ambiente donde se desenvuelven los personajes. Eso sí, no hay que esperar una serie con gran profundidad, sino un entretenimiento sólido. Y al menos en ese sentido, la serie cumple en sus dos temporadas. Disponible en Netflix. Número 5. Dulce María en Mujeres Asesinas 3. La intérprete de Roberta se ha mantenido alejada de los reflectores en los últimos años. Vaya, ni siquiera se hizo presente en el reencuentro ocurrido el año pasado. Pero eso no significa que sus proyectos no hayan llamado la atención. Aunque ha participado en cintas como ¿Alguien ha visto a Lupita? o ¿Por qué son infieles los hombres? Que ni en la casa de los directores las vieron. La verdad es que su participación en la gran pantalla no ha sido particularmente trascendente. En televisión sí que ha tenido participaciones mucho más destacadas. Incluso ha protagonizado melodramas y se ha convertido en la villana de los mismos con gran éxito. Pero el proyecto que sin duda la puso en los ojos del público al demostrar sus habilidades como actriz dramática fue Mujeres Asesinas 3. Dicha serie nos contaba historias de mujeres que por distintos factores terminaban quitándole la vida a otros seres humanos. Y su capítulo, Eliana Cuñada, fue uno de los más controversiales. En él conocemos a Eliana, interpretada por Dulce María, una bibliotecaria que ve su tranquilidad arruinada cuando su cuñada Joana, la gran Fernanda Castillo, comienza a hacerse presente en su vida. Resulta que entre ellas hubo una gran atracción en el pasado y su reencuentro desate esa pasión prohibida que las ha marcado durante años. La tensión entre ellas llega a tal punto que Eliana pierde el control y decide quitar a Joana de su camino de la peor manera posible. Más allá del tema sexual tocado en la serie, el capítulo permitió ver a Dulce María con un registro actoral mucho más amplio a lo que se le había visto anteriormente. Y demostrando que bajo una buena dirección y un libreto interesante, la pelirroja puede crear personajes complejos. Por cierto, Maite Perroni también apareció en esta serie con un capítulo igual de entretenido. Número 4. Cristian Chávez en La Casa de las Flores, temporada 3. Aunque él sí ha tenido varias participaciones en cine y televisión, fue Pato, su personaje en La Casa de las Flores, el que más hizo empatía con nosotros. Él forma parte de la etapa ocurrida en el pasado, donde vemos a una joven Virginia de la Mora. Pato es uno de sus mejores amigos, gay y enamorado de la vida, pero resulta ser el papá de Paulina de la Mora, uno de los giros que menos veíamos venir durante esa temporada. Antes de que Virginia y Agustín Corcuera se unieran en matrimonio para darle una familia a la futura Paulina, nuestra querida Virgin, interpretada por Isabel Burri en su etapa joven, descubre que él tiene una relación secreta con Pato. Así que todos se quedaron vestidos y alborotados porque la boda se canceló. Si bien La Casa de las Flores se caracterizó por sus icónicos momentos musicales, personajes que se convirtieron en memes de carne y hueso o grandes frases que quedaron para la posteridad, la tercera temporada nos dejó varias reflexiones muy importantes respecto a la homofobia. En una de las escenas, Pato decide encarar a Agustín por su relación en secreto. Este último, al sentirse acorralado y expuesto, lo golpea hasta matarlo. Sin duda, una de las escenas más fuertes y conmovedoras en toda la serie. La buena actuación de Cristian Chávez y su identificación con el personaje que interpretó fueron suficientes para encariñarnos con Pato. Miles de fans en todo el mundo manifestaron su orgullo y agradecimiento por tocar el tema de una forma realista y hacer visibles las consecuencias que tiene en la vida real. Disponible en Netflix. Número 3. Anaí en Había una vez una estrella. No, su actuación en la fallida y ridícula telenovela Dos Hogares no es lo que tiene a Anaí en esta posición. Y no, tampoco lo es aquel video donde prepara unas... enfijoladas. Bueno, como sea. La razón por la que Anaí está presente en esta posición es su participación en la película Había una vez una estrella, que le valió el premio a Ariel como Mejor Actuación Infantil en 1991. Esa no la vieron venir, ¿o sí? Esta cinta de 1989 nos narra la historia de Rodrigo, a quien le dio vida a Pedro Fernández, quien al morir su madre debe ver por sus tres hermanitos. Aunque trabaja arduamente, apenas le alcanza para mantenerlos y comprar medicinas para Fer, quien se encuentra enfermo. Ante lo apremiente de su situación, se ven la necesidad de acudir a su abuelo, un hombre duro e insensible que nunca quiso conocerlos. Cuando parece que Don Fernando nunca va a querer a sus nietos, poco a poco el cariño de los niños lo van enterneciendo, sobre todo el de su nieta María, Anaí, al grado de estar muy triste y extrañarlos cuando estos se regresan con Rodrigo. Con ese premio en su currículum, no nos sorprende que Anaí haya sido convocada para tantas telenovelas tan solo unos años después. Y aunque la actriz no se ha hecho presente en la pantalla chica o grande durante los últimos años, sí se mantiene muy activa en redes sociales, donde comparte a sus seguidores varios momentos de su vida como feliz mamá. Número 2. Maite Perroni en El Juego de las Llaves. De todos los integrantes de RBD, Perroni es la que más activa se ha mantenido en los medios de comunicación, ya sea por los memes que originan sus protagónicos en telenovelas o por sus incursiones musicales como solista, pero esta carismática actriz casi siempre da de qué hablar sobre su carrera. Tras muchos años en los que la veíamos como la buena del cuento y nos la imaginábamos como una mujer recatada y pudrosa, en 2019 Maite sorprendió en El Juego de las Llaves, una de las series mexicanas más ardientes y comentadas de los últimos años. En ella, ocho amigos, todos en una relación estable, deciden aventurarse en fiestas swingers, un juego de descubrimiento sexual de parejas de intercambio, mientras intentan deshacerse de su rutina diaria y añadir un toque picante a sus vidas amorosas. Sin embargo, algunas cosas pueden salir mal, y sin dar tantos spoilers, su personaje es de esos a los que las cosas no les van precisamente bien, pues se meten en redos que la llevan a acabar casi hasta con su propia familia. Más allá de interpretar a la madre de una hija adolescente, nos sorprendió ver a la recordada Lupita como una mujer atrevida y sensual, muy alejada de lo que Perroni acostumbraba a interpretar en televisión. Dicha sensualidad también fue explotada en la serie Oscuro Deseo. Por otro lado, El Juego de las Llaves también le permitió jugar con la comedia y los resultados fueron positivos, siendo su actuación uno de los elementos mejor recibidos por el público. Afortunadamente, esta faceta se extendió a una segunda temporada de la serie, estrenada en septiembre de 2021. Disponible en Amazon Prime Video Número 1. Alfonso Herrera en El Baile de los 41 Alfonso Herrera ha sido el RBD con mayores alcances en su carrera artística. Su gran talento y versatilidad lo han llevado a participar en proyectos televisivos tan importantes como Sense8 o The Exorcist. Sin embargo, para ponerlo a la par de sus colegas, decidimos colocarlo en la primera posición gracias a un papel realizado dentro del cine mexicano, Ignacio de la Torre, el protagonista del Baile de los 41. La polémica cinta nos contó la historia de la famosa redada policial sucedida en 1901, al conocido despectivamente como El Baile de los Invertidos. Ignacio de la Torre no solo es uno de los asistentes en este baile, sino también el yerma de Porfirio Díaz, situación que lo pone en riesgo de ser descubierto, perder sus aspiraciones políticas y al hombre del cual comienza a enamorarse. Estrenada en noviembre de 2020, recibió críticas muy positivas por sus valores de producción y arrojo, pero las actuaciones no se quedaron atrás. El trío protagónico al que dan vida Alfonso Herrera, Mabel Cadena y Emiliano Zurita es exquisito. Los actores no necesitaron de vociferaciones para transmitir las emociones de sus personajes, solo de miradas y gestos muy bien dirigidos. Herrera carga con el peso de gran parte de la película y no decepciona. Entrega un personaje reprimido en todo sentido. Su emoción al estar con el hombre al que ama y el fastidio al encontrarse con su esposa son más que evidentes y nada mejor que la última escena del filme para constatarlo. Por este personaje, Alfonso Herrera fue nominado al Premio Ariel 2021 como Mejor Actor, disponible en Netflix. Mi nombre es Juan José Cruz, puedes seguirme en Twitter como arroba juanjose-crz. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.